Para bailar, para tocar, para gozar, para cantar, escucha a los diablos que tocan así. Si es que quieres bailar y poder de ti hablo, ven, escúchame cantar, que soy guapo que valgo. Si es que quieres tú bailar y poder de ti hablo, ven, escúchame cantar, que soy guapo que valgo. ¡Hoy frío su fua, huá, 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 huá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!